Las picaduras de la crán pueden ser dolorosas, pero la gran mayoría suelen ser inofensivas. Sin embargo, las picaduras de algunas especies pueden ser mortales. Las picaduras son más serias en los niños pequeños y las personas de edad avanzada, por lo que sus signos moderados incluyen inflamación y dolor en la zona de la picadura. Los síntomas más graves incluyen espasmos musculares, sudoración y salivación. La mayoría de las picaduras no necesita tratamiento, pero en el caso grave de la picadura de la crán es necesario requerir un antídoto. Para Salud con Enfoque, Diana Garrafa